Música Fundo Negro es una comunidad luchadora Venimos mucho tiempo luchando por un futuro y nunca lo habíamos logrado Hablamos del proyecto de los conejos para muchos miembros de la cooperativa Consideraron como que no era un proyecto productivo Que a quien se lo van a vender La gente nada más comía carne de pollo y de vez en cuando reces Tuvimos mucho tropiezo Pero ahora sí lo lograbo Música Nos dieron un préstamo de 4 millones para los conejos Estamos aquí en Fondo Negro con la finalidad de dar las instrucciones E impartir los conocimientos necesarios para hacer de este proyecto de cunicultura un proyecto rentable El proyecto contempla 300 madres Cada coneja de esas al año nosotros conseguimos un promedio de 49 conejos por año Y nos están dando cursos, nos están diciendo como son los trabajos Porque vamos a echar para adelante trabajando, vamos a tener muchos empleados Vamos a enseñar a los campesinos y a los beneficiarios de este proyecto A curtir la piel convirtiéndola en peluche, en portarretratos, en carteras Vamos a sacar todo el provecho que se pueda Que esta juventud que no tiene nada que hacer Que haya un andemetelo, ven tú aquí Con los chelitos que me gano aquí Ayudo a mi mamá, a mis hermanos y a mí para ir a la escuela Reajustamos el piso, ya que esto es una fuente directa de adquirir abono orgánico El presidente está muy empeñado en darnos el apoyo Y nosotros estamos empeñados en responder como debe ser Para mí esto es un granito de oro que ha llegado Hola, buenos días, bienvenidos todos y todas a este encuentro aquí en Ojalá Encuentro matutino, hoy con productores de conejos Por eso comenzamos con este video En el cual estos productores y productoras de Fondo Negro de Baragona Dan su testimonio sobre lo que representó una visita Que hizo el presidente de la república A aquella comunidad y la aprobación de financiamiento Para la producción de conejos Pero el presidente no ha estado solamente en Baragona Promoviendo la producción de conejos También ha estado en San Cristóbal Concretamente, ¿en cuál comunidad, Wellington? El encuentro nuestro fue en la comunidad del cacao, San Cristóbal Y ahí aprobaron tres proyectos para desarrollar tres grandes centros de producción Cunícola con carácter asociativo Y ya están en plena ejecución ¿Eso fue en qué mes estuvo el presidente? Final de abril A fines de abril de este año De este año, sí, creo que fue el 27 de abril Se reunió con nosotros los productores de conejos Conjuntamente con los productores de café Con unos productores de café Hay una cooperativa que produce café convencional y orgánico También en esa visita El señor presidente anunció Mientras el café llega a la etapa de producción Que los productores de café No pasen hambre Le financió proyectos para chinolas Que es de ciclos cortos Dijo, en la misma instalación de café Vayan sembrando la chinola y vayan comiendo alante Porque el café dura cierto tiempo para empezar a producir Y en el caso de nosotros los conejos Aprovechó Y también autorizó La creación de tres centros de producción asociativa Y tenemos dos de esos centros En su etapa de producción ya e instalación Y con el resultado de un tercer centro Que presentó algún tipo de dificultades Esos recursos fueron utilizados para mejora de granjas Ya establecidas de socios Y gracias a Dios Todas las granjas están ya en una plena fase de explotación Son en definitiva Dos centros asociativos Uno en la comunidad de Cambito Uribe Un centro de mejora genética en la comunidad de Atillo Y 15 financiamientos a socios establecidos en la zona De una manera de que esas familias Se integren en un mismo sistema de producción Porque en el caso de los conejos Entra en acción Dada la naturaleza de la facilidad de su crianza El accionar de la familia de una manera asociativa Ahí se integran los jóvenes La mamá O el ama de casa del hogar Y el papá Porque Es una manera de integración Porque La alimentación de estos animales Se está llevando a cabo Hasta en un 80% Con plantas forrajeras Desperdicios agrícolas Y hasta desperdicios de la cocina Por lo tanto es una actividad altamente rentable No se pierde nada Nada Todo se aprovecha Así es En el caso de San Cristóbal Dentro del plan de inversión Que nos financió el señor presidente Ahí Estamos contemplando La utilización A nivel industrial De los subproductos Tales como las pieles Las patas Y los rabos Entonces Es una crianza Donde Prácticamente El 99% Del producto principal Y de los subproductos Son aprovechables ¿Cuánto les aprobó El presidente A ustedes Digna En cuanto a financiamiento De la producción De conejos ¿Cuánto De cuánto fue el financiamiento? Nuestro financiamiento fue Es 15 millones de pesos 15 millones de pesos Es el mucho cuarto Tú no te habías juntado Mucho tiempo Con 15 millones de pesos Bueno Tengo poquedad Todavía Pero Si Para invertirlo No es tan suficiente Usted sabe Por lo menos nosotros Que queremos implantar Nuestra propia fábrica de alimentos No muy lejano Vamos a necesitar Más recursos Porque queremos Implementar Nuestra propia producción De alimentos Para abaratar Los costos Para introducir La carne De conejos A un nivel económico Como la de re O la de cerdo Para que Toda la familia dominicana Se pueda abastecer Se pueda abastecer Con los nutrientes Y la calidad Que brinda la carne de conejo O sea que Ustedes no quieren comprar Se nos puede Tenemos un apagón Siga hablando Ustedes piensan Comprar Su propia O mejor dicho Fabricar Su alimento Ajá Queremos hacer Nuestra propia Peletizadora Para abaratar Los costos Y vender alimentos También Ustedes nada más No van a vender Ahora conejos Sino que también Van a vender alimentos De conejos Entonces si llevamos El alimento A un costo Más económico También pueden crecer Lo que son Las granjas familiares Que Para mí como mujer Yo lo veo Muy exitoso Porque La ama de casa Puede atender la casa Puede ser micro empresaria Y a la vez Puede estudiar Así Pero y como puede Hacer tantas cosas Bien Si usted trabaja Desde su propio hogar Usted tiene Un límite de tiempo Para cada cosa Y nosotras Como mujeres Sabemos organizarnos Bastante bien Pues mira Que bien Rafael Y usted Pero usted San Cristobero También Si Estamos representando La región Del sur Estamos en Atillo Y soy una De las personas Beneficiadas Pero Individualmente Individualmente Explíquenos Que nosotros Aparte De que Pertenecemos A la asociación También Tenemos Nuestra granja Aparte Y estamos Manejando Una granja Familiar Una granja Familiar Exactamente Donde nos Involucramos Todos La familia Completa Mi esposa Y mis hijos Y uno o dos Muchachos Que van y ayudan A uno O sea Como empleado Y por ahí También Le estamos Sacando beneficio Al proyecto Porque tenemos Muchachos Del barrio Del sector Que antes No hacían nada Pues están Trabajando Con nosotros Lo hemos Llevado A que se Integren Y por esa Razón También Por ese lado Se ven los Beneficios Que dejan Estos proyectos Del estado ¿Cuántos conejos Tienen ustedes Ya allá En su granja? Bueno Nosotros tenemos El proyecto Tiene más o menos Tres mil madres Pero nosotros Tenemos En la nuestra Tenemos Doscientas cincuenta Madres Pero eso Es mucho conejo Es mucho Pero que necesitamos Más Necesitamos Necesitamos Ampliar más Y estamos ampliando Después de De la ayuda Que hemos recibido A través del FEDA Pues nosotros Hemos empezado A ampliar Y hemos empezado La granja mía Ha cogido otro Otro nivel Si usted la ve Parece una granja industrial Una cosa que antes Era una Cazuchita Que yo tenía ahí Pues ya A través de esta De esta ayuda Que no han Que el estado No ha ofrecido Pues no ha ofrecido Y nos la ha dado Ustedes están todavía En el periodo De gracia del préstamo Si señor Que no han empezado A pagar No hemos empezado ¿De cuánto fue la gracia? La gracia fue Por Me parece Seis meses Que nos dieron de gracia Seis meses Seis meses Pero nosotros Es posible que Ya en el mes de enero Empecemos a pagar Porque ya estamos Recibiendo beneficios Ya están Antes de la gracia Vamos a empezar a pagar Tengo Tengo una Una curiosidad Quiere decir Que con el éxito De ustedes Se confirma Que Que la patica De los conejos Dan suerte Así es Es cierto Así es Dan suerte ¿Verdad? Así es Le hemos regalado Patica de conejos A ciertas personas Que no han dado Las gracias Cuando le la han dado Hasta señor presidente Hasta el señor presidente Le hemos dado Patica Porque necesitamos Que la buena suerte Le siga acompañando ¿Qué tanto ¿Qué tanto Piensan ustedes Que se puede Abaratar El costo De De la libra De conejos Porque La realidad Es que cuando uno Come conejos O lo cocina Ve En el pollo Y en el conejo Una cierta similitud Es más A alguien Lo pueden engañar Vendiendole Conejo Por pollo O pollo Por conejo En un plato Cualquier Entonces La gente Evidentemente Que si el conejo Resulta Bastante más caro Que el pollo Pues va a preferir El pollo De hecho Ya hay una cultura Nueva En el dominicano De consumir pollo Por siete Por un tubo Y siete yardas Como dicen Aquí se come Incluso Mucho más Pollo Quizás De lo que Debería Por razones Económicas ¿Qué tanto Piensan ustedes Que pueden Construir Un nicho De mercado A partir Del abaratamiento Y el aumento Significativo De la producción De conejo Bueno Nosotros hemos pensado Que tenemos Cierta dificultad Con el conejo Porque No todo el mundo Sabe comer El conejo O tiene la costumbre De comer conejo Eso va a ser Una cosa Que va a ser Paralatinamente Que lo vamos A ir llevando Y a medida Que más gente Vayan Probando la carne De conejo Y que le vaya Gustando más Como de hecho Todo el que la come Una vez La va a seguir Comiendo Porque No hay Ninguna carne Se consigue El sabor De la carne De conejo Tremendo Vendedor De conejo Mire Déjeme ampliar Un poquito Con relación A la comparación Con el pollo Hay una diferencia Los costos De producción De pollo Son más baratos Y La gente Común Tiene más acceso Al precio Del pollo Ahora Como dijo La señora Digna Es nuestro interés Implementar Los sistemas De costos De producción Barato Eso consiste En nosotros Darles Actualmente Estamos dando El 80% De plantas De plantas forrajeras En los desperdicios Agrícolas Nosotros Lo vamos a aumentar A un 90% Y con un buen sistema De manejo Que nosotros Le estamos enseñando A la gente Hacer que el productor Sea más eficiente Y los parámetros Y los parámetros Que se esperan De rendimiento De una madre Por año De la cantidad De gazapos Por año Sean más altos Y por lo tanto Que un segmento De la producción Menos pudiente Económicamente Tenga acceso A la libra De carne Porque actualmente Mantiene unos precios Que son inaccesibles Para la gente De clase media Y más baja Por lo tanto Como ella dice Si nosotros Logramos este objetivo Más personas Van a tener acceso Y es una contribución Directa de nosotros Como un aporte A la sociedad Porque La calidad De la carne De conejo No entra en competencia Con ninguna otra Carne del mundo Porque es que La más completa Es la que contiene El mayor proteico El mayor contenido Proteico A nivel mundial Dentro de todos Los mamíferos Que tiene la carne De conejo Entre otras cualidades Es la única carne Que no produce Alergia a nadie Es la carne Que por su característica Tiene condición De fomentar El crecimiento De la sustancia Gría en el cerebro Y a los jóvenes Que la consumen Le da mayor capacidad De concentración Y aprendizaje De ahí que El señor presidente Cuando nos visita En San Cristóbal Crea las condiciones Para firmar un contrato Con bienestar estudiantil Y que sean incluidas En las diferentes provincias Que están llevando a cabo Proyecto de conejo En los programas De tan detendida Para lograr ese objetivo Lograr la comercialización Y el objetivo Muy importante Crear el hábito De consumo En esa población Que va subiendo Entonces Otra característica Que tiene la carne De conejo Es la de más fácil digestión La que mayor rendimiento Tiene libra por libra Después de ser cocinada Es la que tiene Menos ácido úrico Menos colesterol Por lo tanto Los endocrinólogos Le están recomendando A la gente Principalmente A las mujeres Y hasta A nosotros los hombres Que ya no queremos Ser gordos Porque las cosas Son por época Ya las chicas No quieren ser gordas Y están consumiendo Carne de conejo Con dos propósitos Mantener su belleza Y mantener la figura Porque no engorda Entonces Para nosotros Para nosotros Yo entiendo Que la verdadera liberación De la mujer dominicana Representa En estos tipos De apoyo Porque Porque ella La mujer Como dijo Digna Cuando es un ente Productivo Tiene más desenvolvimiento Tiene más características De ser independiente Y tiene menos Probabilidades De aguantar cosas A veces En un esposo Que porque Él es el que la mantiene A un 100% de todo Tiene que Aguantar Cierto tipo De humillación Cuando entra La mujer En un sistema De producción Como está entrando Principalmente Con estos proyectos Está financiando El señor presidente A través del FEDA Y las atenciones especiales La paciencia Que Dios le dio Al director del FEDA El señor Antonio López Que entre todos Los funcionarios Es el único Que coge Todas las llamadas Que le entran A sus celulares Y después de la visita Sorpresa Le da tarjeta A todos los asistentes Y a todos Le coge la llamada O sea Sembrando Aportando Esa semilla Para que la mujer Y la juventud Sea un ente productivo Y de verdad Que eso En el término personal A mi me da Una gran satisfacción ¿Cuántos productores De conejo Componen La Asociación Nacional De Cunicultores? Actualmente Nosotros tenemos Activos Casi 700 personas Activos Directamente Productores Indirectamente Si nosotros Agarramos Y afiliamos Todos los proyectos Está financiando El presidente A nivel de asociación A nivel de cooperativa Que prontamente Nosotros Estamos dando Los pasos Para crear O celebrar Un simposio Nacional De Cunicultura Con todos Los productores Estaremos hablando De varios miles Porque toda esa cooperativa Todas esas asociaciones Muchas de ellas Tienen Beneficiarios Directos Hasta 600 Miembros O sea Que ya somos Muchos productores Y el paso Que nosotros Estamos próximos A dar Es que a partir De marzo El 2015 Estamos creando Las condiciones Para definitivamente Firmar el contrato Para la exportación Del producto Principal Que es la carne Y del subproducto Que en ocasiones Más rentable Que la carne Misma Que es la piel Por ejemplo Los españoles Están Insistentemente Proponiéndonos Que le Que le mandemos De República Dominicana 300 mil pieles De conejos Porque la piel De conejos Se presta Para imitar Todas las pieles De los animales Salvajes Y la sociedad Protectora De animales A nivel De los países Desarrollados Cuando ve A alguien Con una prenda De animal De la selva Se la rompen Pero el conejo Cumple con todas Las características Para imitar La piel De la cebra La piel De león La piel De tigre Y todos Esos animales Y la textura De la piel Que pena Que no trajimos Y me dicen Que todo el biob Estaba lleno De conejos Claro que si Es una piel Caliente Los países De clima Templado La usan Para guantes Para gorra Para prenda De vestir Valiosísima Y nosotros Estamos creando La condición Para nosotros Cerrar ese contrato Y van a haber momentos Que después Que empecemos A exportar La piel La carne La vamos a dar Más barata Porque vamos A tener Muchos beneficios Y el precio No tendrá También mucho Que ver Con la capacidad De producción De ustedes Porque ustedes Me están hablando De suplir Un mercado Como por ejemplo Ese de la industria Española Que se dedica A estos maneteres Que quizá Ustedes mismos No estén Produciendo Esos volúmenes Actualmente Para el consumo Local Y agraciadamente Por un lado Suplen el mercado No, no, no Nosotros estamos Abateciendo la producción Y la demanda nacional ¿En qué por ciento? En un 20% Nosotros tenemos Insatisfechos Para el consumo local Alrededor de 4 millones De libras Que son testigos Toda la gente Que tienen conejos Son testigos Que insistentemente Son visitados Por empresarios Del sector turístico Del sector hotelero Del sector restaurante Y los supridores De la cadena De los supermercados Y nosotros Nos damos abasto Por lo tanto El producto es caro El producto es caro Y tiene su venta Asegurada Ahora Alguien 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 Algún fabricante Local Que se yo Como se articulan Ustedes Con el resto Digamos Del aparato productivo Vamos a llamar Como dicen los americanos El handicap El impedimento El obstáculo O sea La barrera Número uno Que nosotros Tenemos aquí Exactamente En ocasiones El costo De los alimentos Balanceados Y pelletizados Versus La calidad Del mismo O sea Lo pagamos caro Y a veces Con calidad Cuestionable ¿Qué vale El propósito Que nosotros Tenemos Llegar A formular Nuestro alimento Asegurar La calidad Y bajarle Los costos Para nosotros Hacerle esta actividad Un poco más rentable Y que llegue A más cemento A la población Porque hay gente Que te dice En la calle No yo no como conejo Por dos razones Primero Nunca lo he comido Y segundo Aunque no te lo digan Claro Es porque en el supermercado Llega al consumidor Final a 170 pesos La libra O sea Una gente Que tenga ingreso mínimo Si tiene un pollo Que vale 40 pesos Y una libra A 170 Eso lo está consumiendo Un sector El sector De un poder Adquisitivo Más alto Y nosotros Apiramos A que Tenga acceso A un cemento Más amplio De la población Y eso se logra Exactamente Haciendo lo que Estamos haciendo Con la granja De instalaciones Asociativas Nosotros tenemos Nosotros tenemos Una granja Un diseño De granja familiar Para que a nivel Asociativo Los productores Tengan dos ventajas A nivel A nivel Asociativo Obtienen beneficio Por la granja En conjunto Y de la producción De ahí De manera individual Irle dando A los beneficiarios De a 10 y 15 madres Para que lo tengan En los patios De la casa Con ese propósito Para aumentar El pie de cría Y bajar El costo De producción Entonces Y los temas Sanitarios En ese esquema ¿Cómo usted Pueden controlar Las enfermedades? Exacto Porque al fin y al cabo No es lo mismo Tener un perro Que tener 10 Mire Nosotros Nosotros estamos Haciendo un aporte Ahí en San Cristóbal Que toda la gente Que está involucrada En el quehacer Cunicular Se sienten satisfechos Con nosotros Y nosotros De manera También personal Y hasta colectiva Nos sentimos bien Porque estamos Haciendo un aporte Que tiene un valor Extraordinario Es que nosotros Tenemos ahí Una escuela Granja Y en esa escuela Granja A todos los asociados A nivel nacional Del FEDA Y A los A los que tienen Deseo de invertir Como criador Pequeño O grande Nosotros agarramos Y a los A los dueños De las instalaciones Así como a los Futuros Trabajadores Que le van a manejar Los proyectos Nosotros Le damos Unos cursos Ahí Que toman Dos semanas Internos Nosotros Tenemos alojamiento Y no le cobramos Ni los alimentos Ni las instrucciones Porque el problema De la cunicultura Aquí No es Ni el mercado Ni Ni la cosa Ni obstáculos Como la gente se imagina Para mí El mayor problema De la no rentabilidad En el conejo Aquí Es la falta De experiencia En manejo Y nosotros Estamos poniendo Un aporte directo Porque le enseñamos A la gente Los conceptos Claro De la clasificación Genética De las instalaciones Adecuadas Los equipos Adecuados No le enseñamos A curar Ninguna enfermedad Sino a prevenirla Todas Porque aquí El conejo Por su característica De ser un animal Tan precoz Generalmente No da tiempo A curar Son los programas Los programas Sanitarios De manejo De prevención De toda la patología Que lo pueden afectar Y hay esas personas Que están haciendo Sus instalaciones Antes de nosotros Proporcionarles Los pies de cría Es una condición Sin ecuanón Que tienen que venir Los manejadores Del proyecto A coger estas instrucciones Y el resultado No se ha hecho esperar Todas las granjas Están higiénicamente Bien instaladas Bien manejadas Pero estos programas Incluyen un apartado Que antes No se tomaba en cuenta Todos los proyectos Están financiando el FEDA Todo Todo Tienen baños Vestidores Y tienen mataderos De acuerdo a las exigencias Para el mercado Nacional Que cumple con todos Los requerimientos Sanitarios Y Ahí en Atillo Estamos haciendo un matadero Y lo vamos a equipar Para que cumplan Con los requerimientos Los estándares internacionales A ver si empezamos A dar los primeros pasos Para la exportación Pero no han satisfecho La producción local Todavía Pero con las instalaciones Y el sistema Que nosotros estamos Llevando a cabo Por ejemplo Si ahí en Atillo Tenemos una granja Asociativa De 200 madres Una vez esta granja Entra en una producción En la segunda etapa Que ya es la producción Comercial Los socios Que más Se destacan Y los socios Que tienen más vocación Nosotros De ese centro asociativo Le estamos dando De a 10 madres Y cuando usted Por ejemplo A 100 beneficiarios Le da de a 10 madres Para el patio De la casa Usted está creando 1.000 pies de cría Con costo de instalación Sumamente barato Porque lo que más Encarece Los costos De la granja de conejos Son la infraestructura Y a nivel familiar Son infraestructuras Sumamente económicas Que nosotros Estamos instalando De ahí que nosotros Apiramos En el 2015 Llegar a tener El número de madres Requerido Para abastecer La demanda nacional Y parte De la demanda internacional Que nosotros Son 30.000 madres Que necesitamos Actualmente Tenemos menos De 10.000 En el país Pero ya En el 2015 Posiblemente Estemos cerca De las 30.000 ¿Cuál es el costo De esas madres? A nivel individual Una madre Se vende En 800 pesos Y hasta en mil pesos Pero a nivel asociativo Nosotros Ya la proporcionamos Entre 400 y 500 pesos A los asociados ¿Con cuáles ciclos Más o menos De cada cuánto tiempo Pueden ustedes Suplir Madres? Nosotros Le estamos dando Prioridad A los proyectos Financiados Por la presidencia Porque Como hijos Agradecidos Consideramos Que cada vez Que el señor presidente Anuncia un proyecto Es como Un hermano más Que integra A la lista De beneficiario Y las madres Que estamos produciendo Las estamos cogiendo Para suplir Esos proyectos Y aunque a nivel Particular Sean a 800 pesos Nosotros aquí Le damos a 400 Y hasta 500 pesos Entonces Nosotros El abastecimiento De pie de cría Está resuelto Ahora Porque ya Los primeros proyectos Que entran Que ya entraron En la fase De producción Y ellos están En condición De suplir También Por ejemplo Ese que se ve Ahí en la pantalla Ese de fondo negro Barahona Ya de esa granja Han salido Varios pies de cría Para Mao Para Esperanza Para Villatapia Que a propósito Vamos el jueves A Villatapia A hacer una inauguración Porque la granja La inauguramos Cuando llega A la primera venta En Villatapia Vamos ahora a vender Casi 2 mil animales Y ya de esa primera venta Ya de ahí Nosotros clasificamos Para la granja Que se van Que están ya Listas Como una que tenemos En guerra Una que tenemos En Vallejuelo De San Juan Y ya Los productores Entre hermanos Están uno al otro Vendiendo Los pies de cría Actualmente Que voy a aprovechar esto Actualmente El FEDA Y el señor presidente Y nosotros Estamos muy interesados En importar Padrote De sangre pura Para mantener Una línea genética Porque los conejos Se degeneran Cuando hay apareamiento Entre miembros cercanos Y estamos bien adelantados Con la embajada De Canadá Y los animales Ya no están aquí Por el exceso De burocracia Que tiene El departamento De sanidad animal De ganadería Yo le pido disculpas A mi colega Y principalmente Al director Bolívar Toribio Calentando Pero de verdad Que se animen Porque es un interés Que tiene el señor presidente De que nosotros Tengamos sangre pura En el país Para evitar La degeneración genética Y que los rendimientos Que esperamos De los conejos Sean los obtenidos Entonces Bolívar Si está viendo Alguien que lo vea Que le diga Que se activen Que esto no es un interés De nosotros Es de la patria Y del presidente De la república Chinola o conejo ¿En qué te nos vamos A meter nosotros? En chinola Y en conejo En las dos cosas Claro que ha sido La chinola La chinola Rafael El subproducto La chinola Es un Un alimento Por excelencia Para los conejos Si tú quieres Hablar un ching de eso Bueno Yo puedo decir Que pueden entrar A las dos A las dos producciones Porque Si crían Si Siembran chinola Entonces Con el estiércol Del conejo Ya con eso Abonan la chinola No tienen que comprar Y con la cacara De la chinola Se alimentan Los conejos Exactamente Que contiene Buena calidad De fibra Y buenas Y buenas vitaminas Y minerales Que contiene El gollejo De la chinola Para la alimentación De la madre Es una fuente Excelente El conejo Come bien Entonces Excelente Así es El conejo Come de todo Come de todo Definitivamente Si Como va la pelletización La fábrica de alimentos Entonces Digna ¿A partir de cuando Ustedes empiezan A producir Alimento? Vamos a ver Como vamos Evolucionando Más recursos Porque queremos Traer la pelletizadora De España Entonces Usted sabe Que los costos De la importación Y eso Es un poco Son altos Pero ustedes Andan detrás De ese financiamiento Pero ese otro financiamiento Que ustedes necesitan Entonces Prácticamente Si Porque con lo que Tenemos En lo que es La genética Y la producción Ahí se nos van A contar Los recursos Que tenemos Los 15 millones Se irán ahí Ya para la pelletizadora Deberíamos Solicitar Otra ayuda Para ver ¿Eso es una fábrica Colectiva O es un negocio Suyo en particular? No Colectiva Es colectiva La fábrica De pelletizadora De alimentos Colectiva Para Poder Implementar Más producción Para poder Cumplir Con los 4 millones Que estamos En déficit Y para la importación Cuando nosotros Podremos Porque Producir pollo Tengo entendido Que en 45 días Los pollos Comienzan a salir Ya al mercado El conejo ¿Qué tiempo Se lleva Desde que nace Hasta que va Al mercado? 90 días Más o menos Es el doble Es el doble De tiempo Pero ya Un conejo A los 90 días Ya es un conejo Terminado Que puede salir Al mercado Así que se necesita Producir Más conejos Para el mercado Y la madre ¿Cuánto te produce? ¿Cuánto produce la madre? Bueno, una madre Como dijo Wellington Una madre puede dar 45 O 46 conejos Al año Pero las madres Están pariendo Entre 7 Y 9 Y a veces 12 Conejitos ¿Durante cuántos años? Por mes ¿Durante cuántos años? Ese El tiempo De una coneja De reproducción Normal Es de De 3 a 4 años Más o menos O sea Dura 3 a 4 años En producción En producción Exactamente A partir de ahí Ya comienza A degenerar Para Para que ella dure Ese tiempo De 3 a 4 años Que acertadamente Es así Hay que Escoger un sistema Un sistema De reproducción Hay 3 sistemas Un sistema De reproducción Intensivo En el sistema De producción Intensivo La madre Se aparea Día después Que pare O sea Parió hoy Mañana se lleva El macho En ese sistema La madre Dura un año De vida útil Porque le explotamos El útero Nos da 60 Y hasta 65 hijos Por año Pero la madre Pare Que se yo Cada 32 días En el sistema Semiintensivo Que es el que nosotros Estamos llevando a cabo Apareamos a la madre 10 días Después del parto Y ahí Nosotros Tenemos ciclos De entre partos Que se yo Cada 40 Cada 42 días Con un buen manejo Y un buen sistema De alimentación La madre dura Hasta 3 años 4 años Pariendo Y en el sistema De explotación Extensivo Que ahí Generalmente Ahí entran Los creadores Con característica De hobby O entretenimiento La madre puede durar Hasta 6, 7 años Pero ella Pare 2, 3 veces al año Es una macota Ajá Entonces nosotros No queremos macota Nosotros vemos La coneja Como una máquina Productora de carne A corto plazo De ahí que nosotros En nuestro ensayo En nuestro libro Nosotros afirmamos Y estamos en condición Como lo hemos hecho Con ganaderos experimentados Con colegas Médicos Veterinarios Y con economistas De demostrar Que una coneja Al año Es más rentable Que una vaca En cualquiera De los parámetros Que la comparemos ¿Cuál es el perfil? Si ustedes se fueran A definir Conejeros Y conejeras ¿Cuál es el perfil De un conejero O de una conejera? No entiendo bien ¿Cómo se ven Ustedes mismos? Porque por algo Ustedes prefieren Criar conejos Y no crían Vaca Mira La cunicultura Porque los vaqueros Son vaqueros Son cowboys Nosotros somos Cunicultores Somos cunicultores Y somos Ganaderos O sea Aunque la gente Lo vea como micro Como un animal pequeño Pero Es ganado Somos Un renglón De la ganadería Y Y Por las características Que ocupamos Poco espacio Y los márgenes De beneficio Nosotros No somos Perdederos Porque hay muchos Que se llaman ganaderos Que si toman en cuenta Los costos de producción La cantidad De tareas de tierra Que cogen Puna vaca Que son 10 tareas Y yo en 10 tareas Levanto un proyecto De 500 madres Ellos al final Son perdederos Y yo soy ganadero Porque es que yo Le saco mucho más dinero Una coneja al año Bien administrada Lo mínimo Que debe dar Lo mínimo O sea Por mes Una coneja da Limpio Entre 800 A 1100 pesos Mensual Una Una coneja Una coneja ¿Por qué? Porque si yo a la coneja Le cojo 7 partos Mínimo al año Y en cada parto Yo obtengo 7 conejitos Son 49 conejos Que son pocos Si a los 3 meses Yo lo promedio Cada uno En 3 libras En el periodo De gestación De la vaca Que son 9 meses Ya yo Me le pasé De lo que le significa El becerro Y después que el becerrito Nace O la becerra O lo que sea Necesita por lo menos Varios meses Para estar de comida Y los ciclos Del conejo Son más cortos Son más dinámicas La economía del conejo Se dinamiza más Pero que yo Ahí yo nada más Analizo la carne Si yo le meto entonces El concepto que hay En los asiáticos En los europeos Y hasta en varios países Suramericanos Y norteamericanos Del amuleto De la buena suerte Hay paticas de conejos Que hay miembros De nosotros Que lo han vendido Hasta en 50 dólares Dependiendo de la terminación Que le de al llavero Y Esta gente por cultura Cuando dicen Mire esa patica Fue de Dominican Republic Ellos relacionan A Dominican Republic Con Haití Y dicen Ah eso Eso tiene Eso tiene La santiguación De la buena suerte Y andan con su patica ahí Y tienen la creencia Que el que anda Con la buena suerte Anda con la pata de conejos O viceversa O sea que la pata de conejos Es un amuleto Reconocido a nivel mundial Por lo tanto Nosotros le sacamos ventaja Ustedes son unos suertudos Somos suertudos Encontraron un presidente Encontraron un presidente Que le dio financiamiento Eso es verdad Encontraron a un apóstol Que papi López Que lo ha acompañado Así es Y además Tienen conejeras Sí Y no solo de payboy Dígame usted Más o menos La respuesta Que él me dio Deme la suya Que es femenina Femenina Vamos a terminar Con la patica de conejos Ajá Más que un amuleto Es una bendición Es una bendición Sí Es una bendición Debe ya Comenzamos a diferenciar Así es El acompañamiento Del FEDA A ustedes Porque ustedes reciben El préstamo A través del banco agrícola A través del FEDA O directamente Del FEDA Hay un acompañamiento Para Y una capacitación Para el manejo De 15 millones De pesos Porque Hay que saber Manejar 15 millones De pesos Mire No es cualquier cosa Yo le voy a decir Mire La gente Yo invito a la prensa O a una comisión De ustedes A que nos Acompañen A un proyecto Cualquiera Que cojan a la sal Del FEDA No es como la gente Piensan Andan botando Cuarto Andan regándolo Mire Esos proyectos Están bien estructurados Tienen un plan De inversión Donde la gente No se puede salir De lo que dice El plan de inversión Y para evitar Para evitar Lo que la gente Piensa De que cuando Se habla De 15 millones Ahí hay partida Asignada Pero el mayor control Que tiene el FEDA Es que ese dinero Se deposite En el banco agrícola Donde tiene que ir Con una firma Del presidente De la asociación Y el representante Provincial del FEDA Y dependiendo De la necesidad Justificada Con dos cotizaciones Es que se sacan Esos recursos Del banco agrícola Ahí si usted Tiene por ejemplo 100 pesos Para comprar jaula No hay manera Que usted lo coja Para echar gasolina Fue que eso No hay manera De hacerlo Porque el FEDA Está obteniendo Los beneficios Por el seguimiento Sistemático Y los sistemas De control Que tiene establecido Y en el caso De nosotros Y los programas De conejos Hay como dicen Los americanos Como el joint invention O sea tú pones Una cosa Yo pongo la otra Y nos asociamos Aquí se han fundido Tres cosas La voluntad Del señor presidente Los recursos Que le aporta La capacidad De los técnicos Del FEDA Los seguimientos De los financieros Del FEDA Y entra La asociación Nacional A dar la capacitación De la experiencia De manejo Conejares La experiencia De las instalaciones La experiencia De los equipos Y cuando Estas tres cosas Se juntan Los sistemas De control financiero La capacidad De los beneficiarios Que aporta la asociación Y los recursos Que pone la presidencia Por eso es que No hay manera De que los proyectos No sean rentables Porque no es como La gente se piensa Ah 15 millones Ahorita se compraron Una jipeta Una camioneta No hay Eso Se gastan Tal y como El plan Lo concibió Si sobra dinero Porque hay asociaciones Por ejemplo Que se ahorran Ese dinero Se devuelve al FEDA Y la asociación Debe menos O sea que Ahí hay unos sistemas Y un seguimiento Estricto que hay Y por eso es que Se deben los éxitos Que se están exhibiendo En el país ¿Qué región ¿Qué región se cultiva Más conejos? La región líder Ahora mismo Es la región sur En cuya provincia El líder Por muchos años Es la provincia De San Cristóbal ¿Por cuáles razones? ¿Hay Existe alguna razón En particular? Bueno yo Entiendo que A nosotros Nos favorece Las personas Que están dispuestas A trabajar Con el conejo Y además Tenemos el espacio Para hacerlo San Cristóbal Está lleno de loma Y al conejo Le gusta la parte fría Le gusta la parte cómoda El conejo Se adapta bien Al clima de San Cristóbal Por eso Además de eso Que tenemos muchos años Ya Bregando con Conejos en San Cristóbal Cuando se habla de conejos Hay que pensar en San Cristóbal ¿Y ustedes cuándo empiezan A pagar ese préstamo Rafael? Bueno nosotros Estamos preparados Para enero Si es necesario Porque tenemos Las instalaciones hechas Y ya estamos Estamos produciendo conejos No creo Yo no creo Que tenemos que esperar Más tiempo Para empezar a pagar ¿Y tienen seguro ustedes? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Hay algo que los proteja En términos de la inversión? En los proyectos Que en todo En la mano del conejo Se contempla una cuota Que en el plan En el plan de inversión Que hacen los técnicos Se está sacando una cuota Para asegurar Las instalaciones Que un segurito Que maneja el banco agrícola ¿Segurito? Un seguro Un seguro Yo le llamo segurito Por el monto que se paga Con relación a la capacidad Que se está asegurando No es mucho Poco y mucha cobertura Es poco Lo que se paga de cuota De seguro Y es mucho Lo que tú estás previendo Con eso Entonces Eso es importante Pagarlo Ese seguro Y yo creo que definitivamente En mi caso Yo tengo 38 años de experiencia Como criador de conejos Yo estoy viviendo mis sueños Porque es un sueño que yo Cuando yo iba por ejemplo Al banco antes Varios años atrás A buscar una tarjeta de crédito ¿Qué te hace? Criador de conejos No me decían así Pero la actitud Era como quien dice Este es un vago Este es un loco Algo así Y te pedían 200 mil cosas Para que tú nunca cumplas con eso Era manera de decirte que no Cuando llega el presidente Medina Que nosotros vemos Estábamos apartados de esa actividad Cuando vemos El presidente Medina Prueba un proyecto de conejos En Ato Nuevo Alcarrizo Después en Fondo Negro Barahona Ahí nosotros Nos preocupamos Por ir a ver En qué consistía la instalación Yo como técnico Y de déjame ir a ver En qué consiste Porque si las instalaciones Son inadecuadas Si el personal No tiene la capacidad No pagan Se deteriora el proyecto Y se desacredita el sector Ahí nosotros vamos Y empezamos a aportar Para que las cosas salgan bien Y gracias a Dios Todos los beneficiarios Le está yendo muy bien Hay productoras de esas Principalmente Una asociación que hay Que solamente es de Amas de casa En Palo Alto Barahona Que cuando tú ves Que una productora Que le era difícil Venir a la capital Te dice Ya yo gracias a los conejos Tengo 10 años de visa Tengo tal cosa Mis hijos están en la universidad O sea Eso es En definitiva Se ve como un poco político Porque yo no soy político De verdad que no De política vamos a hablar ahora Óyeme Eso para mí Para mí Vuelvo y repito Es la verdadera liberación Principalmente de la mujer Y de la juventud Porque es que Hay grupos de esos Que tú le ves Se ve el desarrollo Se ve La satisfacción que hay Cuando Cuando una Una comunidad Por ejemplo Como la de Neiva Que unos pocos Se dedican a la siembra De plátanos Y vender Que se yo Un millar de plátanos Dos, tres mil pesos A nivel de campo Cuando ven que Con la venta de conejos En un poquito Seiscientos mil pesos Es una diferencia Muy grande Y hay granjas Que le sacan Seiscientos mil pesos Conejos Y se ve llena Igual No se ve Donde se sacó La producción O sea que Señor presidente A usted no se le paga Dándole conejos Ni dándole burros Ni dándole chivos Ni dándole vacas Es diciéndole gracias Usted está viviendo Su sueño Wellington Dice Pero yo vengo De una granja familiar Mi familia Gracias a Dios Y a los conejos Hemos tenido mucho éxito Económico y social Porque la cunicultura Nos ha impulsado Después de Dios A un nivel Muy Y después del presidente Y después del presidente Danilo Así es Así es Pero gracias a los conejos Mi familia Y ¿Cuántos empleados Tú tienes? Tengo dos ¿Dos? Ajá ¿A parte de la familia? No Aparte de la familia Aparte de la familia Yo tengo ¿Y la familia Tuya es larga? Ajá ¿Cuántos? Nosotros somos 12 Ah Ahí hay 14 empleados Ajá Y trabaja mi papá Trabaja mi esposo Mi hermano Mi mamá también se integra Y todos somos microempresarios Independientemente A los asociativos ¿Y Rafael? Sí Yo tengo también Una experiencia Larga En Criando conejos Porque Yo a los 17 años Estoy Tratando conejos Pero Lo hacía en el patio De la casa Y prácticamente Era para el consumo De la familia Pero ya no Ya Estoy bien ubicado En un sitio Donde Donde estamos ahora Sí Criando conejos De verdad Y tenemos Una Una producción Bien Bastante bonita Y echando para adelante Gracias a las gracias Yo las doy también Como dice el señor Wellington Al señor presidente De la república Lamentablemente Porque Habíamos estado esperando Esto Por mucho tiempo Y no nos habían dado La mano Ahora el señor presidente Nos dio la mano Y estamos echando para adelante Gracias al señor ¿Cuántas personas Trabajan en tu granja Rafael? Aparte de mi familia Que allá somos Seis personas Trabajan dos personas Más Conmigo Son ocho personas Ocho personas Sí Mi esposa Prácticamente Cuando llega el trabajo Se integra de una vez A la granja Y tú la ves Que está Metida en eso Porque el conejo Tiene como una Una virtud Que llama A las personas A que lo vean El conejo Siempre está pariendo Siempre está en actividad Siempre está en movimiento Y eso llama mucho La atención Entonces yo soy una persona Muy inquieta con eso Siempre estoy chequeándole El nidal Y cuando lo veo parido Me emociona Y llamo a mi mujer Y llamo a los muchachos Vengan a ver Parió esta ocho Parió nueve Parió diez A mi lo que más me emociona Es cuando lo están apareando Ah también El apareamiento bonito El conejo Óigame don El animal más activo Es usualmente el conejo Ajá Ese animal no juega Y hay que verlo Hay que verlo El animal Mire cuando Cuando usted está apareando Los conejos Un conejo Usted tiene que meterle La coneja Y sacársela al minuto Porque si usted se lo deja A él cuando viene a ver La silvia está Veinte y treinta veces De ahí es que los europeos Cuando van a comprar la carne La piden con cabeza Dice Nosotros tenemos Dos tipos de público El dominicano Y sin cabeza Pero el público italiano El francés El español Compran el conejo Con la cabeza Porque ellos Desgustan la cabeza Alante Porque hay que se cree Que están los hipófisis Y glándulas Que contienen Las neuronas Y los elementos De la actividad sexual Del conejo Ellos se lo comen De entrada O sea que para eso sirve Afrodisíaco La cabeza de conejo Claro Cuando nosotros Hacemos matanza de conejo En esos barrios En esos pueblos Son noches De satisfacción Familiares Porque toda la familia Se come su cabeza de conejo No diga así No diga así Porque la cabeza Entonces ya me la van a Me la van a exigir Y yo me la estoy llevando ¿Y qué tanto necesitan ustedes? Continuidad De este acompañamiento presidencial Acompañamiento del Fondo Especial Para el Desarrollo Agropecuario Acompañamiento de De las autoridades gubernamentales Para seguir desarrollando El proyecto de ustedes ¿Qué tanto necesitamos Que esto se les garantice A ustedes en el futuro? Yo creo que siempre Debemos necesitar La ayuda de las autoridades Siempre En una cosa o en la otra Ahora estamos con el asunto Del dinero Pero después del dinero Necesitamos siempre asesoría Y que ellos nos den la vuelta Que no nos dejen solos Porque el conejo arranca solo Es verdad Pero necesitamos siempre Que ellos estén con nosotros Es muy importante Que las autoridades Nos den seguimiento ¿Dónde se abastecen De los insumos Ustedes Las vacunas Porque hay que vacunarlos Me imagino Las vitaminas Y todo eso ¿Necesaria para la producción? Usted sabe que con un buen sistema De higiene El conejo no necesita Necesita Por ejemplo El conejo Así como las aves Todas Son portadores De un Como de coxidia Y hay que hacer Un programa preventivo De darle anticoxidial En el agua Durante tres días De cada mes Entonces La mayor fuente De contaminación De coxidia Del conejo Está cuando interactúan Con las aves De ahí que nosotros En las instalaciones Prohibimos Que haya Que se entrelacen Se crucen Las aves Con los conejos Y nosotros Actualmente Estamos desarrollando En nuestra instalación Un experimento Con un resultado De un 100% Que le estamos poniendo Le estamos poniendo Un subproducto Al alimento Del conejo Que su fuente Es El origen De ese subproducto Es De un desperdicio Que genera El aceite De oliva O sea La oliva Ok Después que le extraen El aceite Nosotros Lo estamos Deshidratando Lo estamos Consiguiendo Lo estamos poniendo En práctica Y se lo estamos Adicionando al alimento Y con esto El alimento El conejo Va a estar Libre de vacunas Libre de antibióticos Libre de vitaminas Porque no necesita Nada de eso Porque esto Hace la vez Como de un De un antioxidante Y nos está Dando un tremendo Resultado Es prácticamente Una carne Orgánica De ahí que Con ese subproducto Apiramos A que se certifique La producción De conejos Nacional Como un producto Orgánico Y su valor Aumentará Su demanda Aumentará Porque en el mundo Hay mucha gente Que le están dando Seguimiento Al no consumo De los productos Convencionales Porque hay cosas Que el hombre Está comiendo Que están cargadas De antibióticos Y de Y de Y de Y de suplemento Alimenticio Que al final Eso le hace daño A la salud Hay gente Que se enferma Y su cuerpo Ha hecho Ha hecho Ya resistencia A varios fármacos Y es porque Lo consigue En el sistema De alimentación Con el conejo No, el conejo Es muy poca medicina Que le da Eso es nada Prácticamente Porque además Es muy rápido Es rápido Los ciclos son rápidos Y con un buen sistema De manejo Y de higiene No hay que hacer Grandes inversiones En fármacos Al fin es que Yo invito Al pueblo Invito a los jóvenes Invito a las amas De casa Invito a los beneficiarios De los conejos A que le den importancia Porque son grandes Empresas Que se están instalando Y cuando uno Viene a estos sitios La gente dice Pero mira Yo te vi en la televisión Pero tú no diste el teléfono Y donde uno lo consigue Si ustedes quieren Nosotros podemos dar un número Claro que sí Nosotros podemos ser contactados En el teléfono De la Asociación Nacional De Cunicultores Que es el 809-926-1697 809-926-1697 Y el local está En la autopista En la avenida 6 de noviembre En el kilómetro 10 Detrás de un negocio De Tinaco Que hay Ahí hay una casa abierta Para los que quieren ir A ver los modelos Los sistemas de instalación Ahí nosotros tenemos Un modelo de granja familiar Un modelo de granja comercial Un modelo de granja industrial Y ahí la gente va Coge ideas Se anota para un curso Nosotros ahí le damos los cursos De manejo de conejares De preparación de equipos De sistema preventivo De selección genética Nada de eso tiene costo Todo eso lo hacemos Como una manera De nosotros Poner nuestro grano de arena Frente a los grandes aportes Que está haciendo la presidencia Nosotros también estamos Haciendo ese pequeño aporte Nosotros le vamos a regalar Una frase Ya al final de esta entrega de hoy Agradeciéndole Que hayan aceptado Nuestra invitación Y que hayan compartido Tan bellísima historia Con todos nuestros Compatriotas Póngase conejo Póngase conejo Es la frase Ramón y yo Nos vamos a poner conejo Tienen entonces Y hay que comer La cabeza de conejo Hay que comer La cabeza de conejo Pero no se ha dicho Que produce La cabeza de conejo La cabeza de conejo En la mujer No ¿Por qué usted no deja hablar A Digna? No, Digna Digna tiene su experiencia De cuando ella cena con conejo Y que lo diga a ella Y que diga a ella Lo que pasa No digas nada, Digna No te dejes provocar Porque el valor proteico No te dejes provocar Usted sabe que Lo que produce en el hombre Testosterona Hay que darle a la mujer Que le produzca estrógeno Estrógeno Y progesterona Ajá Y hay alimentos Que son especiales Que tienden a la producción De colágeno Para que ella Mantenga su piel bella Ajá Y por el contenido Que contiene Y ella que lo prueben Las chicas Que prueben los conejos Las mujeres Que van a producir colágeno La piel Se le pone más bonita Gracias por estar aquí Wellington Digna Y Rafael En esta mañana De Ojalá Y agradabilísimo Conversar con ustedes Saber que están progresando Que están realizando Sus sueños Y a ustedes Gracias por estar con nosotros Y les invitamos A que continúen Aquí En Ojalá Ahora con nuestra cita Cultural De todos los días Juntos Negos Es una comunidad Luchadora Venimos Mucho tiempo Luchando por un futuro Y nunca lo habíamos logrado Hablamos del proyecto De los conejos Para muchos miembros De la cooperativa Consideraron como que No era Un proyecto Productivo Que a quien se lo van a vender A la gente nada más comía Carne de pollo y de vez en cuando recen. Tuvimos mucho tropiezo. Pero ahora sí lo logramos. Nos dieron un préstamo de 4 millones para los conejos. Estamos aquí en Fondo Negro con la finalidad de dar las instrucciones e impartir los conocimientos necesarios para hacer de este proyecto de cunicultura un proyecto rentable. El proyecto contempla 300 madres. Cada coneja de esas al año nosotros conseguimos un promedio de 49 conejos por año. Y nos están dando cursos, nos están diciendo cómo son los trabajos porque vamos a echar para adelante trabajando, vamos a tener muchos empleados. Vamos a enseñar a los campesinos y a los beneficiarios de este proyecto a curtir la piel convirtiéndola en peluche, en portarretratos, en cartera. Vamos a sacar todo el provecho que se pueda, que esta juventud que no tiene nada que hacer, que haya un andemetelo, ven tú aquí. Con los chelitos que me gano aquí, ayudo a mi mamá, a mis hermanos y a mí para ir a la escuela. Reajustamos el piso ya que esto es una fuente directa de adquirir abono orgánico. El presidente está muy empeñado en darnos el apoyo y nosotros estamos empeñados en responder como debe ser. Para mí esto es un granito de oro que ha llegado.